saludos amigos acá vamos a ver cómo activar y desactivar la opción de reproducción automática en youtube acá vamos en youtube porque vamos en el perfil acá vamos a buscar la opción configuración ok acá vamos a tocar en esa opción ok está en azul vamos a ponerlo en gris ok acá estamos listo para activarlo de nuevo vas a ponerlo en azul eso es todo espero que les sirven bay nos vemos hasta pronto suscríbanse